del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CEMARNAT al gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas prevean y promuevan la implementación de centros de acopio para captar los árboles naturales de Navidad utilizados durante la pasada época decembrina. Muchas gracias, diputado presidente. Este es un punto de acuerdo que ha preparado y que presenta el senador Jesús Casillas Romero. Sin embargo, los senadores del PRI nos sumamos, por supuesto, al planteamiento que tiene que ver con que en México hemos adoptado y hemos aceptado una tradición que se da en torno a los festejos navideños y que es adoptar el árbol de Navidad natural como ornamento en los hogares mexicanos. Se estima que este año fueron utilizados aproximadamente un millón seiscientos mil árboles de Navidad en los hogares de México y las especies más comunes fueron el pino y el oyamel. Sin embargo, ya han pasado las fiestas decembrinas y corresponde a las familias mexicanas entonces retirar los árboles de Navidad de su importante labor de ornato y de todo el ánimo navideño. Lo que debemos de considerar es cuál será el destino que se le va a dar a todos estos árboles de Navidad, a los un millón seiscientos mil árboles utilizados en el año pasado. Cuando los restos son bien canalizados, entonces son aprovechados para elaborar abono orgánico, composta e insumos para jardinería. Pero por el contrario, si son abandonados en calles, en basureros, en terrenos baldíos de las urbes y de las comunidades rurales, entonces se convierten no solamente en basura, sino en combustible que propician incendios muy peligrosos. Hay un problema más que se genera cuando se dejan en las calles estos árboles de Navidad, pues provocan obstrucciones en drenajes, en coladeras y en los pasos de las aguas pluviales. Tan solo en diciembre del año 2010, en la Ciudad de México se contabilizaron mil doscientos ochenta incendios que tenían que ver con los árboles de Navidad. Sus consecuencias, por supuesto, generan riesgos inminentes para la población ante posibles quemaduras o daños materiales, pero contribuyen también a la contaminación atmosférica estos incendios y a la deficiente calidad del aire. Por esto, es necesario que se realice un esfuerzo para propiciar la participación de la ciudadanía para que incremente su nivel de conciencia ecológica y también de autoprotección. La mejor manera de llevar a cabo esto, según la experiencia, es implementar medidas para recolectar los árboles naturales usados durante las temporadas decembrinas e instalar centros de acopio y a la vez implementar campañas de difusión para generar conciencia. Algunos gobiernos locales sí se preparan para ello y sí implementan centros de acopio de manera estratégica. Inclusive, hay quienes otorgan algún incentivo a cambio de recibir el árbol de Navidad deshecho. Sin embargo, se debe realizar un esfuerzo a nivel nacional, no solamente de manera aislada. Es imprescindible que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades de la República, incentiven la participación ciudadana para fomentar, pues, la cultura de la protección al medio ambiente, la integridad de las mismas personas y que sea a través de centros de acopio de árboles de Navidad utilizados en épocas decembrinas. Así, podremos mejorar el reciclaje de estos árboles y evitar o minimizar los posibles incidentes de riesgo para la población. Hay una actividad muy positiva que se puede llevar a cabo, inclusive, que tiene que ver con la generación de composta a partir de los árboles reciclados. Si consideramos los 1.600.000 árboles que se pueden desechar para este año, podríamos obtener 2.500 toneladas de composta que pueden ser utilizados por los mismos gobiernos para embellecer las calles y los jardines. En consecuencia, la sugerencia de este punto de acuerdo es hacer un respetuoso exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es decir, la Semarnat, a los gobiernos estatales y al gobierno del DF, por supuesto, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias prevean y promuevan ante los gobiernos municipales la implementación de centros de acopio de manera estratégica para captar los árboles naturales de Navidad utilizados durante la pasada época decembrina, donde la misma población pueda acudir a entregarlos para su posterior procesamiento y que se implementen a su vez campañas de difusión a la población para fomentar la participación ciudadana sobre el particular, la protección del medio ambiente y la integridad de las personas y sus bienes. Este punto de acuerdo tiene como resolutivo único, en consecuencia, el exhorto previamente planteado. Estamos seguros que podríamos obtener, no solamente que se consolide la cultura del reciclaje, que se prevengan incendios y riesgos para la población, pero que a la vez se mantengan limpias las ciudades y las comunidades, limpias y embellecidos los jardines y los parques de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Meli Romero. Celis, turnese a la... Gracias, senadora Meli Romero.